Buenas, ¿todo bien? Bienvenidos, bienvenidas, hello Potencialmente accesible por delincuentes o ciberdelincuentes Los cuales sí pueden sustraer esa información Y luego utilizarla para chantajear a los ciudadanos ¿De qué puede llegar a servir esa información y cuánto vale esa información? Amigo, es una verga lo del pajaporte Como se filtra el porno que yo veo, me meten en un puto manicomio Al que le toque revisar mi perfil, lo meten al manicomio conmigo Aparte dicen que es de usos limitados Me clavo como 15 pajas todos los días Nah, boludo Primero que nada, nadie se va a meter ahí Nadie se va a meter ahí Eso es para empezar No creo que haya gente tan pelotuda de meterse a eso Segundo No olvidé que iba a decir Ah, que te lo dan por día, boludo Te dan 30 días Te cubren el día A ver, yo te entiendo Pero eso te dan 30 Para cubrir todos tus días Dios, que tonto sos, boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a avanzar Voy a avancar Voy a apreciar ese caby Voy a avanzar con el... ¡Fuck! Ok No, please, no empeces Por favor, amigo, qué patético Qué patético, los scabs Qué patético, los scabs Qué manera de cagar, teamfight, los scabs, amigo Me estoy tomando unas pastillas para estimular la producción de texto a niveles por encima de lo normal Se lo pregunté XQ, creía lo mismo y me dijo que no Le digo, si no me hago una paja, voy a matar a alguien Y no es broma, estaba súper irritable Y me cruzo mucho retrasado todos los días Deja de contarme, ya entendí, boludo, ya entendí Ok 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 Gracias. WTF, ¿dónde te caíste? Raptor, gracias. Gracias, amigo. Es M4, ¿dónde mierda está? Tiene que estar ahí. Está ahí. Literalmente acá. Viene algo por la izquierda. Calculo que es un scav por cómo se mueve. Ay, Dios. Es joda, amigo. Es literalmente joda. Te juro que odio los scavs de mierda de este game. Los odio, boludo. Son muy intrometidos, boludo. Empiezan a arrollear todos al lugar donde está muriendo la gente y peleando. Haciendo que la pelea sea una mierda, literal. No suman nada. Ya limpiaste el lugar. Dejame de romper las pelotas. Porque ese me tiene que agarrar un scav que está a 500 metros. Qué puta basura de sistema, boludo. Cualquiera. No puedo escuchar porque está todo lleno de scavs de mierda. Mirá. Nada más que es idiota, amigo. Es idiota. No tiene sentido que sea así. Qué puta basura, boludo. No lo puedo creer. Acaban de matar a alguien abajo. Qué puta basura, boludo. No lo puedo creer. Genominamente no lo puedo creer, eh. . Y siguen viniendo. Y siguen. . Eso es Eso es un PMC Verde, muchas gracias por los bits, amigo. Gracias, verdecito Ahí mataron What the fuck ¿De dónde tira, boludo? Tienen que matar a los scaps No, no, es que se entrometen todo el tiempo Es re aburrido, boludo Es re aburrido Si vos me decís que sumaran algo, pero es tan putamente idiota, boludo Hace que sea súper, súper aburrida las peleas En muchos casos El scap disparó y dijo que mataron al tipo ¿Significa que realmente mataron al PMC este o qué? Stabs muertos Más stabs Como odio pelear así, amigo Que molesto Eso es un PMC muerto, ¿no? Si 100% Pedazo de puta Ahí está, boludo Nade Mi mouse Dios La puta mira del orto La puta mira del orto Este mouse va a volar Anarnia, boludo Literal Lo que estoy odiando Este mouse no tiene puto nombre Creo que ahí es mejor A ver ahí No, no es mejor un carajo Qué horror Qué puta locura, amigo No puedo Te juro, boludo Que el switcheo múltiple de la mira Me está volviendo loco, boludo Cada puta vez que quiero Voy a cambiar el mouse Literal, voy a cambiar el mouse No aguanto más, boludo Voy a ponerme el otro Que está más cagado a palos Pero por lo menos le anda el puto botón, boludo Ya está Podrido Pero no lo aguanto más, boludo Gracias, Austin Gracias, verde No lo aguanto más La concha de tu madre Ahí está Hay un tipo en crack house Tal otro fracasado de mierda Está enfrente de mí Estoy podrido de los dos Lo peor de todo es que ahora Ya saben dónde estoy Hace 40 horas Saben dónde estoy ¿Qué es eso? Una MPX silenciada ¿Qué carajo? Estoy escuchando, amigo ¿Sabés qué es lo peor? Creo que el tipo de la MDR Tiene térmica Me parece verlo con una FLIR O sea que cualquier pixel Mínimo que yo le muestre Se va a dar cuenta de que Por dónde estoy Literalmente paneando con térmica El tipo Eso qué mierda es Voy por acá Y espero que no me salga mal A ver Le voy a tratar de dar la vuelta Pero Jugarle dando vueltas A un tipo con térmica Es nonsensivo Me voy a subir acá A ver qué onda Ese chabón de la MPX Qué mierda le pasa Yo creo que tienen que ser Un grupo de 3, 4 Esos tipos, ¿eh? Literalmente Porque no se atacan entre ellos A ver Vamos Esta es la buena, pues Creo Ahí está el tipo Mira 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 vos El ángulo No puedo creer el ángulo Amigo No puedo creer el ángulo Amigo No puedo creer el ángulo Amigo Realmente Las patas No eran las de él Son las del enemigo Son las del enemigo El culo que tiene ese chabón No tiene sentido Amigo Es ilegal Termica Sí o no Oh, no tengo estamina Necesito estamina La puta que lo parió Voy a suponer que lo maté Con la Nate Fuck it, boys Sé que está mal Pero lo voy a hacer igual Cero movimiento, escucho Chances de que no esté muerto Yo digo que pocas Va Está muerto Tiró su mochila Por eso no lo veíamos Déjame ver ¿Este es el tipo de la térmica? Nope Tiene una MSX Level 63 Este es definitivamente El tipo que habíamos visto igual 100% Ah, pará Ah, estoy perdido Amigo, pará Estoy mareado Ah, déjame un minuto Que voy a agarrar esta mochila Ah, déjame un minuto Que voy a agarrar esta mochila Sinceramente me da lo mismo, es malísima. ¡Hola Flon! Gracias amigo, muchas gracias Flon. ¿Todo bien amigo? ¿Vos? Deme un toque. Ok, un segundito chicos, eh. Estoy... me pierdo un montón boludo. Arroba andro 4z. Fuck. Lo te monteaba re de gratis. Ahí está el de las trazadoras verdes. Sí, el de la MDR. ¿Dónde mierda está? Tenés razón. Mirá lo... Dios, lo había recagado a tiros, man. Te digo, chon. Para mí ese tipo literalmente traía térmica. No creo que haya visto mal eso. ¿No había otro cuerpo? Sí, tendríamos que revisarlo, es verdad. 100% había otro. Ah, de hecho, mirá. No, no, no. Mirá, mirá. Este tipo tiene M62 en el mag. Acá están. Ah, ya entendí. Es el que está tirado acá. Listo, listo. Ahí está, misterio resuelto. Ya está. Es el chavo que está tirado acá, efectivamente. La MDR está acá, ¿ven boys? Y tenía razón. Miren, chicos. ¿Qué les dije, boludo? ¿Qué les dije, man? Acá está. Térmica, man. Tal cual como lo dije yo. Tal fucking cual. Acá está, man. Lo encontramos. Hijo de puta, boludo. Blade Level 6. Detonadísimo. ¿Cuánto se podrá reparar este? No, pero... Vamos a testearlo. Ah, fuck. Me estoy... Me pierdo, boludo. Me pierdo, chon. Ahí está. La puta que lo parió, boludo. Traía térmica. Yo por eso tenía mucho miedo de piquearlo porque... Esa térmica se ve gigante encima de lejos. Es una locura. Encima no tenía más nades, nada. Este tipo se tentó, fue a lootear a este y el otro pibe fue, se acercó y lo mató a este. A este de acá. Eh... Eh... Paco, gracias por los siete meses, Paquito. Muchas gracias, chon. Grande amigo. Sorry, boys, eh. Que estoy... Tengo el cerebro crasheado, literal. No estaría funcionando en este momento. Literalmente. No sé qué hacer. Tipo, estoy mirando el loot y estoy tratando de procesar qué carajo tengo que agarrar y qué no. Esta mierda se va... Esta mierda se viene por acá. Se carga 8 pmc pero no es capaz de tirar un arma por encima de una valla de mierda. Este gameplay no se lo cree nadie. Hace aguas por todos lados. Callate la puta boca, boludo. Qué pedazo de hijo de puta molesto que sos. Callate la puta boca. Dios, cerrá el culo un rato. Por favor. Cerré el culo. RAPTOR. Qué es esto? Ah, la SVD. ¿Sabes qué? Fuck this. Y... Fuck. ¿Qué es? ¿Qué es ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy así? Estoy slow as fuck. Tipo, muy lento. Antes esto eran dos segundos. Literal. Antes esto eran dos segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda pasa? Pero, genuinamente, ¿qué pasa? Había jugadas profe... No, wey. Qué dice este pibe. Por favor. Igual no me cargué a 8 pms. Creo que maté a dos o tres nada más. Literal. Pasa que duró mucho tiempo la pelea. Ese fue el problema. Para, y la térmica. Así como me maten ahora, yo rage quiteo, eh. Rage fucking quiteo. Vos me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Literalmente me estás jodiendo. No, no. Es joda, eh. Es joda, es joda, es joda. Es joda. Efectivamente, es una broma. Es broma, es broma, es broma, es broma. No hay chance. No hay chance que me esté pasando esto ahora mismo. Es imposible. Literalmente no hay chance. Esta situación no es verdad. Ah, está extrayendo por ZB3 el tipo. Wow, amigo. No sé boludo, no sé. Qué fue ese raid? Estuve tenso toda la batalla. 1, 2, 3 kills. Creo que nunca me frustré tanto con 3 kills en mi vida del Tarkov, amigo. Ese último chabón vino para cagarnos la vida Pero de una forma Tenía M62 el último chabón ¿Qué mierda fue esa raíz? Cuando escuchó dijo Ah, fuck Se empezó a mover rápido Con la pierna rota Bueno, chabón Chabón, chabón, chabón Chabón, 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 chabón